que en su época se ha podido llamar Zamba Culeca o simplemente Zanjueca o Cueca. Vamos ahí, nos acompaño con las palmas, caballeros. Esta es la historia de un personal. Había un personaje que se llamaba Miguel, pero no lo conocíamos, a él te gustaba trabajar, pero mucho botella de rock, mucho botella de disco, y al final nunca trabajaba, se la pasaba viviendo. Zamba Culeca, señores. Vamos. Zamba Culeca. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!